Revuelo Internacional causó la muerte a tiros de dos leones pertenecientes al zoológico de Santiago tras la irrupción de un joven de 20 años a su jaula. El hecho que ocurre por tercera vez a nivel mundial desde que existen los zoológicos ha provocado una gran controversia por la reacción de los custodios de los animales, así como también por quienes abogaban por dejar morir al suicida. Bueno, nosotros como proteccionistas de animales llevamos muchos años diciendo que un zoológico en estos tiempos en que se supone que la cultura ya debe haber evolucionado, no corresponde. Animales en cautiverio han estado toda la vida ahí, independiente si están hacinados o en un espacio amplio, pero no están en libertad. Varios medios de comunicación criticaron el actuar de los encargados del zoológico metropolitano, pues tuvieron que causar la muerte del león Manolo y la flaca, quienes fueron rescatados y cuidados por más de 20 años en ese lugar. Es lamentable que haya ocurrido un hecho como ese, pero con todo el debate que se ha formado en redes sociales principalmente, considero que la mayoría de las personas han sido un poco insensibles con la persona misma que entró a la jaula y tanto con sus familiares. Hay muchos comentarios de que pena por los leones, pero bueno, personalmente creo que no hay valor más supremo y más importante y trascendental que la vida del hombre, independiente de que él haya estado privado a sus facultades mentales. Muchos han comentado que los problemas mentales que tendría el joven fueron los que derivaron en todo este incidente. ¿Pero qué piensa la gente? Si ustedes se fijan bien en los videos que se han replicado continuamente en las redes sociales, el tipo se entrelaza a sus piernas, el animal no le hace nada, él lo hostiga, lo hostiga, lo hostiga, lo hostiga. Mucha gente dice, se lo llevó a su cueva para comérselo. Él va arrancando del agua, ¿qué protocolo estamos hablando por favor del zoológico metropolitano de un país como el nuestro? No sé, el plan de contingencia por ahí, no sé si habrá sido el mejor por el que manejaba el zoológico. Ahora también lo que me parece preocupante es el tema de lo que son las enfermedades psiquiátricas en Chile, los enfermos mentales, porque aquí se vio una persona que estaba enferma mentalmente y bueno, causó lo que causó, hubo una pérdida grande, fueron dos animales que pueden estar en plico de extinción, leones, y me parece que ahí lo que es el Organismo Nacional de la Salud, y en Chile en general lo que es el Ministerio de Salud, debería generar algún plan de contingencia respecto a lo que es la salud. Tienen que ser quizá el sumario correspondiente dentro del zoológico, ver si es que exista alguna responsabilidad de algún encargado que no debiera estar, pero fuera de eso también son casos que uno no puede prever, uno normalmente no está esperando que alguien burle el sistema de seguridad que tiene el zoológico, y eso, creo que responsabilidades legales contra la familia depende, va a depender también de quién está a cargo de la persona en este caso. Al parecer aún quedan muchas cosas por resolver, como por ejemplo los protocolos que tiene el zoológico metropolitano en cuanto al destino de sus animales en estas circunstancias, dejando por el momento un debate abierto sobre el tema de salud mental de las personas, así como la detenencia y cuidado de los animales.